La unidad nicaragüense de exiliados desistió de la solicitud que hicieron en febrero de este año para ser parte de la coalición nacional, organización que aglutina a varios grupos opositores del país. Según WEN, se sienten excluidos. Y ha sido demasiado dilatorio, cumplimos con todos los requisitos como organización que nos pidieron y nos han dicho no de manera de facto. Una vez que no es admitida o no hay un pronunciamiento oficial de la coalición nacional respecto a la solicitud, pues sentimos que de alguna manera es hasta una cuestión violatoria la participación ciudadana como nicaragüenses a la que tenemos derecho. Y sí, nos excluyeron. Ellos no pensaron en que aquí como estamos tenemos la gran familia en Nicaragua, cada uno representamos allá con nuestra familia, nuestras amistades. Pero en Managua la coalición nacional reaccionó diciendo que existe un proceso para la integración y que lamentan la decisión del grupo de exiliados en Costa Rica. Yo lamento y estoy segura que la coalición igual es interpretación. Nosotros no hemos excluido a nadie. Es un proceso que efectivamente no es tan rápido, pero no ha habido ninguna intención de discriminar a nadie. WEN denunció que otros grupos opositores en San José han intervenido para que no sean incluidos en la coalición nacional, a pesar que la organización aglutina según ellos a varios representantes de comunidades del país. Gerald Chávez, Nicaragua Actual.